muy buenas compañeros del metal waddle de dios escanea 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 ya 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 lo he hecho episodio nuevo de tontacos con chinchetto y tonacho con los más tontos del mundo mundial si señor muy buenas digo escanea esto vale o sea es que se pueden encantar botas de todo los elementos hierro flipa eh escanea si si ya lo he hecho eh tonacho le puedes pasar la página que me pasaste del soundcraft a chinchetto pues no ah que no la tengo yo porque soy negro claro pasaselo por favor esperate porque estamos investigando aquí y quiero saber ciertas cosas por este momento porque se me estalla ahora mismo voy a muerte espera te lo pasaría pero es que estoy en pantalla completa esto se puede investigar hombre claro todo lo de soundcraft tio vale ya lo tengo puedes pillarlos eh madre mía del amor hermoso y de la virgen de macarena pero todo frigo todo dios mio que nos dan un montón de cosillas eh tenemos un modo chinchetto y yo somos magos del soundcraft eso también todo eh 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 los marquitos de de los cofres era como mi amigo se llama marquitos toma oh que chaval aquí el tool station station y el part builder también si si ya eso lo he hecho antes vale y la mesa esta de de magia de research también lo voy a poner abajo lo que ya hemos escaneado lo tienes o no chinchetto si 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 de esas tres mesas tengo las tres no esta mesa y la cama también estamos aquí investigando a saco pero a saco Paco que me has dicho que necesitabas y que le pasaran la pagina que me pasaste a mi el soundcraft a chinchetto vale frigo dime eso también si las tienes si vale estamos dándole a saco eh joder tengo la varita a ver no la varita ya chinchetto lo tengo vale chinche ves la la pagina cerebros cerebros ah perdón mira la pagina que te ha pasado este guay 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 ole hola nos ha dado uno nuevo no una calavera parecia a ver esto se puede no eh la puerta chinche la puerta chinchetto igual ha desaparecido eh se ha quedado muñecajo estoy 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 o no estoy estas o no estas yo estoy y tu yo estoy a tope y tu estas si si joder pero estas de verdad o no compañeros del metal por que me imitais siempre igual jajajaja pregunto si tio tengo mis orbes aqui no esto no examining se llama mmm interesante cuestion querido y esto se puede no y esto esto ya lo tengo estamos hemos investigado un montón tonacho me parece correcto no como tú que no me haces ni una triste espada y tío necesito diamantes y claro que no me hacen ni una espada es que no vas a poder usarla porque porque no tienes sangre en tu red tío frigo has escaleado el cerebrito si estaba esperando a que abriera la página has escala desde el hibrito mente frigo anda voy 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 estaba aquí con tonacho a ver si había algo por aquí que se pudiera investigar aquí estoy el soundcraft sí el zoonomicon sí esto eso no lo había hecho pero creo que me ha llegado tiempo como sí 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 a no pues no ya está en las librerías claro y la mesa de encantamiento claro que sí dios chinche dale ahí librerías y mesa de encantamiento que me ha dejado en el suelo que me ha dejado hay un petalín de esos ya está lo tengo lo tienes lo tengo a la página o no ganea eso todavía no ganea eso en medio no es que todo esto en medio ahora sí el otro tienes lo tengo como vamos ole y ole a lo guardo porque hay caña azúcar aquí porque eso se llama la tonachada que no tenía este color de madera el ámbar ya lo tenía y el otro lo he echado yo así que sí venga dime dime que podemos escanear esto también vamos oh esto también podemos no eso no las banderitas aquí del culto carmesí las has pillado no pues dale ole eso lo tengo lo puedes pillar también investigaciones a tope chinche esto que no pare eh soul sand no la tenía monedita ole ya está soul sand oye la puerta has escarado las puertas sí y el banderín las has escaneado sí venga caña azúcar que me ha quedado en inventario para reorganizarla por ahí esto ya lo hago y las hojitas el papel no lo tengo creo no el papel no lo tengo yo sí ahora sí perfecto la arcilla la tenemos sí lagrima de ghast la teníamos no ronco este no ole ya están los dos el ojo de araña mmm parece ser que no ole no tienes tú el ojo de araña la has pillado toma creo que esto no lo tenías ¿verdad? espérate sí manzana de oro ole madre mía adiós ¿qué pasa de monstruos donde las has puesto? carne de zombi aquí está ¿qué? aquí está en este cofre están los que dan los bichos todos los bichos están ahí vale voy a poner aquí vamos a ver el hilo que yo no sé lo que esté haciendo aquí el hilo no tiene nada hay chincheta ah vale pues nada he hecho gracias gracias pensé que me decías que estaba dentro del cofre flechas el arco el arco claro échalo ole y esto del botania y esto tío es el cuernecillo de gondor y en este del botania sí sí uno de de planta oye aquella isla debemos ir a por ella tío joder y se va allí llegamos aquí tenemos 20 capítulos ya ¿quieres que vayamos? ya vamos ahí yo no puedo espera espera aquí quiero dejar unas cosillas oh un enderman vale voy a llevar aquí un rato ¿dónde estás? ay 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 que me quiere pegar que se ha cabreado chinché ¿alguno de vosotros antes de iros tenéis madera? o la cojo por ahí tengo madera tengo aquí ven a la puerta de casa te la dejo aquí no no espera es que antes de que vayáis a por eso es que voy a craftear una cosa que a lo mejor mola que lo veáis el que esté grabando vaya yo pues tú dirás porque déjame que voy a craftear un par de pistones vale el oro hay hierro ¿hay hierro por ahí? si no lo sé el cofre del hierro tonacho es que no puedo mirarlo ahora claro hay 10 lo estoy diciendo yo en el cofre del hierro hay hierro te lo voy a guardar aquí llevo casi dos stacks de tierra podremos subir con eso ¿no? venga tres stacks vale voy a poner aquí las hojas y la caña de azúcar también ¿vale? llévate comida frigo por lo que pueda pasar y un cubo de agua también por lo mismo arriba hay agua de todos modos pero ¿sí? vale prefiero llevarla ¿quieres cubo? tengo dos tengo dos los tienes tú todos tengo due cubies pues yo te di todos los que tenía tengo más y los otros los tiene tonacho esos días ¿no? ¿cuántos nos vale? le sobra toma esto frigo frigo está aquí en la mano y no sé para qué vale esto al suelo y lo escaneo escanear escanear todo lo ha molado no sabe para qué es no te he escaneado frigo aguanta ahí vale yo no he escaneado a tonacho bueno ni falta que te hace ¿qué vale esto tío? a la chin gracias tirado al suelo por favor das slimes das slimes tonacho ¿cómo? ¿lo puedes tirar al suelo? con la Q nadie te lo va a quitar solo que vamos a escanearlo tranquilo no sé si vais a poder aprender algo de esto no porque es de witchery no pero practicamos ya está espérate un momento se llama sigil of compresión cuando quieras ¿eh chincheto? sí estoy dejando aquí cosas porque no quiero yo ya tengo todo lo que quiero el hierro el hierro tengo un montón de hierro chicos no me voy a decir hola llevo 43 de hierro encima y no sé por qué algún día alguien te dejará el 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 lo he colocado lo puede colocar fácilmente digo ya vamos madera para qué aquí quieres madera pero bueno si quieres pillo madera por llevar algo de madera arriba hay un árbol pero no perfecto no es de madera de todos modos vámonos espérate pillo este árbol no tardo nada ahora ya está vámonos uy ¿sabes lo que tengo que hacer? coger dirt no 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 tengo dirt de sobra pero de sobra no funciona en serio acabo acabo de gastar lo que he gastado crafteando esto y no ha valido para nada pues sí te han hecho antes de que compa lleves es una cosa que mola no subimos a la montaña o justo o le partimos la cara no no amigo vale 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 o sea que no empieza adiós a la mierda vamos a escanear vacas no hemos escaneado vacas todavía cierto ¿venes aquí? estoy en ello voy estoy llegando con 64 bloques llegaremos ahí arriba de sobra no sé yo yo creo que sí de sobra tengo dos stacks o sea quiero tener 64 para cada uno te doy un stack quieres un stack no 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 hace falta pues te doy 49 toma ahí los tienes ya los has pillado voy para arriba con lo que tienes puedes subir de sobra y si no ponte al lado y te tiro yo bloques lo que pasa tío llego 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 sí sí desde aquí sí que llego pero si he gastado 30 bloques y estoy casi arriba uy que susto pensé que era uno grande joder vale son pequeños hay pequeñitos uy mira como mola este color macho es como estar en los mundos de caramelo uy se está quemando el bosque mira para allá lo ha pistado el bosque no allí uy que se cae hola escanea no puedes escanear la nieve está escaneada yo tengo todo en todo esto no se puede escanear nada ah sí lo del medio verde el agua tampoco cojonudo chaval el agua por cierto aquí chinchetos hacen spawn estos slimes solo aquí me recuerdan me recuerdan a los que nos comemos sí pues sí si te digo la verdad sí es verdad ¿ya está? sí ya está y spawnen slime y ya está sí sí no hay más sirven para varias cosas pero vale tengo una semilla de árbol pues si la podemos plantar allá abajo sí sí se puede y esto mira chincheto ¿lo has visto? en los bloques morados sí ¿para qué sirven? no, no, no has visto como mira tú, 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 tú tú que rebotas no como un slime como un bloque de slime normal te hundes te hundes botando esto no sé si quitará caída me lo has quitado en la cabeza voy a hacer abajo en el en el uy va ¿pero has visto eso? mira chinche uy, ¿qué? ¿ves que estoy metido en lo morado? sí ¿has visto lo que se salta? métete déjate en el fondo de lo morado y salta ahí, ahí es que te estás chocando ¡opa! saltan dos bloques como con la poción de la pata de conejo no, no, saltan más saltan más de dos ¿eh? sí yo diría que son tres venga cubito de agua y bajamos eh oh, oh, oh oh, oh, oh hacemos esto y a lo mejor se generan abajo no sé no sé cómo funciona muy bien esto pero molaría y así no tendríamos que subir hasta aquí pues sí si queremos ahí va allá va tienes semilla de ese árbol, ¿verdad? tengo eh slimy sapling mystical que está del otro lado de tu historia a ver si puedo poner lo que es de estos mola muchísimo ¿eh? ah, perfecto mira mira mira, se me esca con el agua normal, tío que fuerte hostia, es verdad aquí una fuente de agua normal tápala, tápala tapo ya está tapao pero creo que aquí no se van a generar el slimy mira aquí, aquí están sí se generan ole se generan el agua libera el agua a frigo lo libero release the dragon míralo, míralo es que, o sea dios ¿qué hay? a ver escucha, podríamos llevar el agua hasta nuestra casa y podíamos hacer una trampa ¿no? una trampa de slimes I don't know, man ahí ahí está, ahí está mira, 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 mira fíjate fíjate que riquito mira, mira, mira por cierto has visto que aquí está lo morado ¿verdad? ¿eh? ¿podremos examinarlo? ¡oh! aquí ha caído un slime hola eh, chinche ¿has visto lo de lo morado? la enfermedad esta ¿dónde está? aquí ¿eh? ¿y es la flor? ¿de viatín lili? esto no es del botánical ¡ay, verdad! ahí está la enfermedad ¿la escaneamos? eso iba a ver ¿es del Thumbcraft o se puede? es del Thumbcraft no, no sale nada ah, aquí, en esto las rejillas estas es del Thumbcraft no, pues no se puede no hay nada corrupto aquí sí, 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 sí ¿dónde? aquí dentro te va a dar vida y una historia roja que no sé lo que es ¿aquí dentro? ¿dónde? aquí dentro ¿dónde estás? aquí dentro el frigo, mira lo veo, lo veo sí, esos diamantitos rosas, ¿no? sí y luego, si vienes por aquí aquí tienes suelo contaminado y también puede no es texco sino suelo contaminado fibra contaminada aquí encima y aquí suelo contaminado listo ¿no nos está haciendo daño esto? ¿cómo es? pues es por que no le da la gana por nuestros poderes acabo de escanear hierba, tío ¿no lo tenés todavía? no, no escaneala, por favor así te deja esta, la morada pero si es igual, ¿no? ¿cuál? ¡ay! ¿qué hace? que estaba al lado tuya ya por eso escaneala sí, ya la tenía, esta si es lo mismo que el gras normal, ¿eh? ¿eh? ¿y esto? ¿y esto? ¿qué? ¿el qué? había como un... un diamantito, sí si te lo he dicho antes son unas florecillas, creo ¿eh? ¿podremos examinar la gaviota? no creo pero... ¿dónde está? aquí hay dos volando ¿mío? 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 no, no se puede no puedes aprender nada de esto ¡ay! no tenía el bloque lore de de lámbar no lo tenía todavía carbón mira mira dónde tenemos carbón carboncillo los machos te llaman ¿eh? nada, nada esto, el ore de carbón el ore de carbón aquí hay más pero si es el ore de carbón ya lo tienes que tener ah, sí vamos a... escógelo por favor sí, sí, sí es lo que estaba haciendo vamos igual no sé si te estás dando cuenta sí no me ha dado un lagazo y ha ido un poco más lento ahora vale yo guau racho ¿está vivo? ¿o no? es tío, es tío que estoy consiguiendo aquí no es cosa aquí hay agua infinita hecha apuesta parece ¿dónde estáis? ¿estáis por ahí...? estamos lejos estamos picando picando carbón una muerte picando carbón ¿para qué queréis carbón? joder, pues para el carbón por si acaso hace falta bloques de carbón para hacer las ruedas del fuego y hacer las movidas de la termalili por ejemplo mira, ya hay otra isla de slimes no hay mucho pensé que iba a haber algún tipo de algo pero no hay algo eso, slimes dentro de lo que cabe por lo menos hay algo si necesitamos ambar si no has esto el ore del ambar si no lo has investigado investigalo lo tengo, sí mira, retoma si tienes ambar frigo si ya luego gato nacho le viene bien a sus movidas si es del towncraft ¿por eso? será para las nuestras oye, espera y el si el ambar mira, ¿sabes que si le das que te vayas encima del ítem y le das mayúsculas te dice si lo has escaneado ¿verdad? ¿quién te diría eso? alguien te lo dijo recuerda a quien te lo dijo ¡fuiste tú! te lo dije yo ¡fuiste tú, loco! fui yo y se lo dije hace nada además madre mía pido mi memoria de pez creo que ya tenemos suficiente ore, ore, digo ore ore carbón ¿verdad? frigo, parece mentira que después de llevar años jugando a minecraft digas eso nunca hay suficiente carbón ni suficiente hierro o más eso es verdad pero bueno suficiente para ahora ¿no? yo tengo un stack y medio yo creo que es suficiente para parar vale bueno entonces la espada que me vas a hacer no me la vas a hacer ¿verdad? me haré yo una sí, te la hago pero necesito que no quiero nada tuyo pero espera que me ha pedido si Diana en 3, 2, 1 diamantes tengo aquí dos puedo hacértela no, no, no porque dices que no funciona para mí sí, sí funciona lo que pasa es que a lo mejor no la puedes usar porque te mueres pero puedes intentarlo claro que sí pues yo que no quiero utilizarla hay peces quisiera ser un pez no dan nada para mover mi nariz en tu pecera me voy para casa chinche también uy va mayúculas que se avisa sí, sí coño voy a encantar un libro tengo 30 niveles ya tengo semillas de soldanela del witchery ya estoy ole me encanta la visión nocturna de mi mochila chicos sí brigo mira mira pones puntitos de luz y haces crecer hierba no no te vuelvas loco tampoco vale el cuerno aquí quiero utilizar el cuerno ahora no, no, no lo utilicéis cultivos los cultivos los cultivos aquí no no pero no del todo no que cabrón eres planta, planta ya verás lo que pasa ahora tengo que plantar otra vez todo el cerdo 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 Nacho, anda espera espera que tengo mi espada no lo mates 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 mira como crece mira como crece te voy a dar en el cielo a la boca eh, has escaneado el azúcar frigo si no, yo que sé yo ya no sé ni lo que he hecho venga frigo que te voy a activar el rollito este para ti me vas a activar lo vamos a dejar por aquí chicos no, toma, toma que te estoy haciendo la espada ojalá te mueras ojalá que me muero de verdad no ojalá vale y esto que pasa porque se supone que me puedo morir clic derecho clic derecho viene un zombi cabreo a ver, ahora me puedo morir, ¿no? uy no, no, no tienes por qué morirte me hace daño me hace daño, ¿verdad? cada vez que la usas te va a hacer daño pero muy poquito muy poquito y por qué te hace daño a ti y a mí, ¿no? al revés al revés perdón perdón pero detrásito porque mientras vosotros estáis haciendo el mariquita con las plantas yo estaba haciendo aquí pero si estábamos con el soundcraft y consiguiendo el carbón cosas de hombres cosas de hombres haciendo aquí cosas de hombres de sangre, vale, muy bien vampirito, déjame crepúsculo, anda no, 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 no yo tengo más nivel yo tengo más nivel que eso yo tengo más nivel que eso crepúsculo, tranquilo vale pues eso, que lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado ya sois un like un favorito se agradece y nos vemos pronto con más chao al revés al revés